Para un chico como yo Que lo ha lastimado así Cuando de mi corazón Si te lo quiera sufrir Porque apenas empezaba a vivir Para un chico como yo Nadie lo podría ayudar Porque no puedo salir Esa inmensa soledad No me quiso pues me acaba de dejar En pedazos destrozaste Y mi alma como un cristal se rompió De un solo golpe Yo te perdí Mis sentimientos se fueron tras de ti No solo golpe Yo aprendí Que siendo joven Se llorara tanto así En pedazos destrozaste Y mi alma como un cristal se rompió De un solo golpe De un solo golpe Yo te perdí Que siendo joven Si llorara tanto así Y mi alma como un cristal se rompió Y mi alma como un cristal se rompió Y mi alma como un cristal se rompió Y es por eso que llorara tanto así Y es por eso que llorara tanto así Y mi alma como un cristal se rompió Y mi alma como un cristal se rompió Y mi alma como un cristal se rompió Que he cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Sí, bueno Hola mi amor, quiero decirte que te extraño Y te amo a este momento Perdóname estas lágrimas, no me puedo contener Es la emoción que siento, que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo Que he cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Pero dime cuando volverás conmigo Que he cambiado totalmente y ya lo ves Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Ya me enteré de todas tus penas Ya me enteré de todas tus penas Y es muy bien que estás sufriendo Que el amor por quien tú me dejaste Muy triste y muy sola me dejó Creíste que a su lado encontrarías Un mundo lleno de mil rosas Y ya ves que yo te lo advertía Hoy sabes lo que es perder un amor Sufres y lloras porque no te quieren Si te vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Sufres y lloras porque no te pierdas Y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdones Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Lo siento mi amor Tu lugar se ocupó Tu lugar se ocupó Tu lugar se ocupó Música Salve el corazón, el amor que tú me das me hace feliz Y si me faltas tú, vida mía, no me interesa vivir Música Salve el corazón, nada sé contar a ti Eres lo que necesito, eres lo que tanto quiero No me dejes vivir sin ti Te quiero con esa fuerza que me da el corazón Te quiero por ser como eres, por tu gran amor Si, si te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero Sabes corazón, nada se compara a ti Eres lo que necesito, mi principio sin final ayer es tú Te quiero con esa fuerza que me da el corazón Te quiero por ser como eres, por tu gran amor Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, sí, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, 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 te quiero, te quiero, ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero para mí Sí, 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 te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Ay, dame, ay, ay, te quiero, te quiero, te quiero, también Que solo estoy, que solo Perdido voy sin ti Que solo estoy, que solo Sin su amor, no sé vivir Sin hablar, te marchaste No dijiste un adiós Sin saber, que sufría, mi amor Sin hablar, destruiste, para siempre una ilusión Me dejaste morir solo, con mi dolor Que solo estoy, que solo Olvidé, oí, hasta reí Sin hablar, te marchaste No dijiste un adiós Sin saber, que sufría, mi amor Sin hablar, destruiste, para siempre una ilusión Que me dejaste morir solo, con mi dolor Sin hablar, destruiste, para siempre una ilusión Sin hablar, destruiste, para siempre una ilusión Que era la primera vez Que mi corazón se enamoró Y aquella mujer hermosa Que poco a poco, me destrozó Yo no quería perderla Pero ella de mí, cuando se burló Ya no encontrar la salida Sin hablar, mi vida En ti se refugió Soledad Es que me duele su cruel traición Que ya no creo, que ya no creo en el amor Pues en mi vida solo dejó La pena, y el llanto por su amor Hay recuerdos que hiervan Hay recuerdos que matan Que envenenan el alma Y que odias para siempre El recuerdo de nuestro amor Que en mi vida solo dejó Años inmenso temor De volver a creer En el amor Soledad Soledad Es que me duele su cruel traición Que ya no creo en el amor Pues en mi vida solo dejó La pena, y el llanto por su amor Hay recuerdos que envenenan el alma Que envenenan el alma Y que odias para siempre El recuerdo de nuestro amor Que en mi vida solo dejó Años inmenso temor De volver a creer En el amor Para siempre Años inmenso temor Trato antes de dormir Para soñar contigo Lo que no puedo vivir Yo sé que tú me quieres Como amigo nada más Pero no me conformo Y por tu amor voy a luchar Voy a luchar por tener tu amor Tarde o temprano lo voy a lograr Eres para mí y para nadie más No me conformo con solo soñar Entonces todo tu amor me vas a entregar Y esos lindos sueños se harán realidad Música Tu mirada me domina Tu sonrisa me fascina Extraño tus besos, tus caricias, tus ojos, tus palabras y oír tu voz Extraño, solo recuerdo Así vivo recordando los momentos que pasamos tú y yo Cuando volveré Cuando volveré A mirar Tus manos Tu cuerpo Tu sonrisa Y oír tu voz Música Cuando volveré Cuando volveré A mirar A mirar Tus manos Tu cuerpo Tu sonrisa Y oír tu voz Música Música Como extraño Solo recuerdo Así vivo Recordando ¿Cuando volveré A mirar tus manos, tu cuerpo, tu sonrisa, yo y tu voz Cuando volveré a mirar tus manos, tu cuerpo, yo y tu voz Música Fueron tan bonitos, todos los momentos, pasé yo contigo Noches de ternura, noches de locura, que jamás olvido No te pido cuentas, entre dos amantes, no existe eso Pero si quisiera, que antes de irte, me dieras un beso Si algún día querida, oyes mis canciones Comparte conmigo, estas emociones Porque si tuviera, yo dos corazones Volvería a amarte, por muchas razones Todos los amantes Guardan en sus almas, íntimos secretos Pero al separarse, se dicen llorando No, no voy a olvidarte No, no voy a olvidarte Si algún día querida, oyes mis canciones Comparte conmigo Llegas emociones Porque si tuviera Yo dos corazones Volvería a amarte Por muchas razones Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman ¿Por qué nunca te busqué? Me siento bien Saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte te juro No está en mí Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Infiel Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristes Derramando llantos Hasta el amanecer Infiel Es difícil de creerlo Pero ya te perdoné Echarle olvido El sufrimiento Que he jurado En todo momento No volverte a ver Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman Porque nunca te busqué Me siento bien Saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte te juro No está en mí Porque es difícil olvidar Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Infiel Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristos Por estas noches tristos Derramando llantos Hasta el amanecer Infiel 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 Es difícil de creerlo Pero ya te perdoné Ya no olvido el sufrimiento Y he jurado en todo momento No volverte a ver No volverte a ver Infiel 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 Me parece poco lo que me quieres Es por eso que hoy ya tú te vas Es amor por otro lo que tú sientes Y que estando aquí no sabes amar Ámame, ámame, como te amo cariño Hoy de ti tú eres mía Y el mundo es de los dos Ámame, ámame Si por ti solo vivo Como te amo cariño Nadie te podrá amar Con cariño para nuestros padres Me parece poco lo que me quieres Es por eso que hoy ya tú te vas Que es amor por otro lo que tú sientes Y que estando aquí no sabes amar Ámame, ámame, como te amo cariño Soy de ti tú eres mía Y el mundo es de los dos Ámame, ámame, si por ti solo vivo Como te amo cariño Nadie te podrá amar Y el mundo es de los dos Y el mundo es de los dos Y el mundo es de los dos Te amo cariño Y el mundo es de los dos Tu mirada me domina, tu sonrisa me fascina Extraño tus besos, tus caricias, tus manos, tus palabras y oír tu voz Existe como extraño, solo recuerdo Así vivo recordando los momentos que pasamos tú y yo ¿Cuándo volveré a mirar tus manos, tu cuerpo, tu sonrisa y oír tu voz? ¿Cuándo volveré a mirar tus manos, tu cuerpo, tu sonrisa y oír tu voz? Música Como extraño, solo recuerdo Así vivo recordando los momentos que pasamos tú y yo ¿Cuándo volveré a mirar tus manos, tu cuerpo, tu sonrisa y oír tu voz? Música Cuando volveré a mirar tus manos, tu cuerpo, tu sonrisa y oír tu voz Música 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 Discúlpeme señor, no me conoce, hágame favor de perdonar Hace tiempo que su hija y yo nos vemos a escondidas para hablar de amor Escúcheme señor Escúcheme señor, será un momento Quiero que sepa que yo amo tanto a su hija Acuérdese que usted también fue joven Música Yo pienso que también se escondía Música Señor, le pido que comprenda No la quiera de mi vida separar No quiero seguirme escondiendo Señor Señor, aún es tiempo de aclarar Música 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 La historia se repite nuevamente Ayer también le pudo a usted pasar Y que me ama y tampoco se lo ha dicho Te pido que se ponga en mi lugar Música Señor, le pido que comprenda No la quiera de mi vida separar No quiero seguirme escondiendo Señor, aún es tiempo de aclarar Música 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 Piensa en mí, que envíe en mí, cada instante de su vida es para mí. Piensa en mí, que envíe en mí, que te da toda la fuerza mi vivir. Si ese amor es ilusión, lo que yo siento, sí, 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 sí. Quienes tú mi alma de verdad, en mis horas de tristeza y desesperación, siempre estás junto a mí. Piensa en mí, que envíe en mí, cada instante de su vida es para mí. Piensa en mí, que envíe en mí, que envíe en mí, que envíe a toda la fuerza mi vivir. Piensa en mí, que envíe en mí, que comparte todo, todo mi existir. Piensa en mí, que envíe en mí, que envíe en mí, que envíe en mí. Aquel que nos unió. ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar, dime tú, qué lugar. Es que la fuerza de un amor así, sabré luchar siempre a pesar de todo. Hasta mañana te sabré esperar, junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico. Hasta mañana, dime, hasta mañana mi amor. ¿Dónde quedó nuestro sueño? Aquel que se escapó. ¿Dónde quedó nuestro sueño? ¿Dónde se fue? Yo no lo sé, si aún mi amor sigue por ti viviendo. Hasta mañana te sabré esperar, dime tú, qué lugar. Es que la fuerza de un amor así, sabré luchar siempre a pesar de todo. Hasta mañana te sabré esperar, junto a ti quiero estar. Escríbeme y te lo explico, perdóname, te lo suplico. Hasta mañana, dime, hasta mañana mi amor. Me pregunte al viento y me pregunte a las aves y nadie contesta. ¿En dónde estás? ¿Con quién irás? ¿A dónde vas? ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? Como yo, lo hice algo antes. Y le pregunte a las aves y le pregunte a las lluvias y le pregunte al cielo y nadie contesta. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Con quién irás? ¿A dónde vas? ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? Como yo, lo hice alguna vez. Caminé. Caminé bajo la lluvia y solo el cielo me vio llorar. Caminé bajo el tiempo, ya te he hecho tanto de mí. Perdóname, arrepentido, hoy me encuentro con él. Perdóname, mi amor, estoy arrepentido. ¡La lluvia! Me pregunte al viento y le pregunte a las aves y nadie contesta. ¿En dónde estás? ¿Con quién irás? ¿A dónde vas? ¿Quién te amará y te besará? Como yo, lo hice alguna vez. Caminé bajo la lluvia y solo el cielo me vio llorar. Y me arrepiento, ya te he hecho tanto de ahí. Perdóname, arrepentido, hoy me encuentro con mi error. No, 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 no. Que no quieres volverme a ver, que no quieres saber de mí. Y me duele reconocer que por celos yo te perdí. Ni mi tristeza te hará volver, que ya todo se terminó. Y mi llanto me sabe cruel, nada me hace feliz. He pensado tanto en ti. He pensado tanto en ti, solo voy sin saber a dónde ir. Me abandonas a mi suerte, no te importa mi dolor. He pensado tanto en ti. He pensado tanto en ti, en mi ilusión, no la mata el tiempo, no. Yo espero, como siempre, no te olvides de mi amor. Ni mi tristeza te hará volver, que ya todo se terminó. Y mi tristeza te hará volver, que ya todo se terminó. Y mi llanto me sabe cruel, nada me hace feliz. He pensado tanto en ti, solo voy sin saber a dónde ir. Me abandonas a mi suerte, no te importa mi dolor. He pensado tanto en ti, en mi ilusión, no la mata el tiempo, no. Yo te espero, como siempre, no te olvides de mi amor. Me abandonas a mi suerte, no te olvides de mi amor. Me abandonas a mi suerte, no te olvides de mi amor. Me abandonas a mi suerte, no te olvides de mi amor. Me abandonas a mi suerte, no te olvides de mi amor. Cómo te extraño, estoy tan solo, sin ti no puedo regresar ya Cómo explicar que te amo, cómo decírtelo, siento que no me quieres Cómo anhelar por alguien que quizás ya murió, más sin embargo vivo En esta soledad te quiero más y más, como una tempestad que crece más y más Cómo te extraño, estoy tan solo, sin ti no puedo regresar ya Cómo te extraño, estoy tan solo, sin ti no puedo regresar ya Cómo te extraño, estoy tan solo, sin ti no puedo regresar ya Hoy la vi, de otra manera, con deseo, con amor Hoy la vi, y me olvidé, que solo soy su amigo Enredada en un sabanal de seda, como nunca lo esperaba E imaginé, su piel morena, derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas, desnuda en mi cama, sus uñas largas, arañándome la espalda La imaginé, como no lo esperaba, su pelo suelto, derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo Debo verla, como un buen amigo E imaginé, su piel morena, derritiéndose en mis manos como vela Dando vueltas, desnuda en mi cama, sus uñas largas, arañándome la espalda La imaginé, como no lo esperaba, su pelo suelto, derramado en mi almohada Y no me ha dado una razón, algún motivo Debo verla, como un buen amigo Debo verla, como un buen amigo Ayer te vi, y daste su mano Te besaba, y te hablaba al oído Porque me haces sufrir, así Porque Ayer te vi, y daste su mano Y un dolor Y un dolor Tan inmenso Sentí Porque me haces sufrir Así Porque Porque me haces sufrir Si lo nuestro Si lo nuestro fue muy bello Yo que aún no lo entiendo Porque tú Me dejas así Si también Me amas Música Ayer te vi y das de su mano un dolor tan inmenso sentí ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué? ¿Por qué me haces sufrir? Si lo nuestro fue muy bello, yo que aún no lo entiendo ¿Por qué tú me dejas así? Si también me amas ¿Por qué me haces sufrir? Si lo nuestro fue muy bello, yo que aún no lo entiendo ¿Por qué tú me dejas así? Si también me amas ¿Por qué me haces sufrir? 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 ¿Por qué me haces sufrir?